¡Atención! ¡Atención a todas las unidades de la cuenca del Nalón! ¡Tenemos un 10-6! ¡Rápido, rápido! ¡Yes, Rack! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! El escúnet están como buitres, no hay quien los pueda ver Fácenten la foto aquí, la multa un poco pa' allá Si vas de boda no tomes nada, ni pases cerca al champán Que con el tazo que des, te pueden empapelar Pero en la cuenca salió, y os un gran unculo Un guaje fino que pasa en moto la mar de chulo Saca la jingo al pasar, y di Dios con intención Doy vos la moto si podes llegar primero que yo Soakul Molondru, tiene un espino Arrales curvas que no enganchan ni el cribillén Soakul Molondru, va gruntilu Andado en el casco, lleva pintado la flipa a correr Los picoletos nunca se expliquen de qué manera Estaban y habían en minuto y medio tan la felguera Soakul Molondru, lleva cuidado No nos cabres, que si te enganchen Soakul Molondru, esta vez vas arrestado Cuando Franco no se andaba a estas velocidades No, ni a estas ni a otras, nunca había garreteres Oye, que no son palones Que un día vas a parar atrás Hay un sargento que tiene un queme que no se puede contar Manda de guardia civil y en casa en un mandaná Porque la Fiat atató la noche y metía en un disco bar Y después de amanecer, torna pa' casa a sobar El otro día que la Jindio a ver con quién andaba Llegó y en moto melena al viento y de casco nada Cuando la moto arrancó, reconoció aquel motor Pues yo era Soakul que amas de correr y un conquistador Soakul Molondru, tierno espino Arrales curves que no lo enganchan ni el cribillén Soakul Molondru, va como un tibú Mandao en el casco lleva pintado una cipa, corre Los picoletos nunca se expliquen de qué manera Taban ya viana en minuto y medio tan la ferguera Soakul Molondru, lleva cuidado No nos cabres, que si te grapan Soakul Molondru, esta vez ya te ha escapado ¡Esa rapiñalo! ¡Mire, otros dos que se estertallen queriendo echar mano! Si no los aparas a mata de cirigüeña maten ¡Adiós, yo! ¡Mig, mig! Estaba yo cargando hierba con una buena sudad Tragando la polvorea y asomente a respirar Yo me volto una vecina que si me venía a ayudar Y sin pensarlo dos veces Tragando la polvorea y asomente a respirar Venga a cargar conmigo a la cena Ya verás la risa que te da Ya verás qué risa te da Venga a cargar conmigo a la cena Ya verás la risa que te da Ya verás qué risa te da Ella ya era veterana Y yo apenas un rapal A tú y yo me te la llevan Y me han hecho un de que el rapal Ella estaba muerta a risar Yo besaba me llevar Y el que por muy bien te falles Yo me la llevan crecida ¡Ay, vaya experiencia! ¡Ay, ay, qué barbaridad! Pero yo quería más, mucho más Venga a cargar conmigo a la cena Ya verás la risa que te da Ya verás qué risa te da Venga a cargar conmigo a la cena Ya verás la risa que te da Ya verás qué risa te da Venga a cargar conmigo a la cena Venga a cargar conmigo a la cena Ya verás la risa que te da Ya verás qué risa te da Venga a cargar conmigo a la cena Ya verás la risa que te da Ya verás qué risa te da Que risa te da Que risa te da Te da Te da Te da Estaba yo calcando hierba Con una buena sudad Tragando la polvorea Y a su mente a respirar Yo me broté una verdina Que si me ven... Es posible, no puede ser Mi carro me lo robaron Que tanto se rompería Mi carro me lo robaron Anoche cuando dormía ¿Dónde estaba mi carro? ¿Dónde estaba mi carro? ¿Dónde estaba mi carro? ¿Dónde estaba mi carro? Me dicen que le quitaron Los gravos que renuncian De al viento que eran de oro, de limpios que los tenía ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Donde quiera que esté, mi carro es mío Por tenerme bien allá en el río Si no quiero encontrar, vendrás conmigo En mi carro de amor, por el camino Música Si les sigo por el camino, hablando con los romeros Que lleva sobre su vara, mi nombre grabado a fuego ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? En mi carro gasté una fortuna En mi noche de amor llevé la luna Recientaz lo busqué por todas partes Que nunca lo encontré Y nada más En mi noche de amor, por el camino, por el camino, por el camino A nadie entiende A nadie entiende No encuentra el modo Y buscará mi carro Alguna manera de calmar su pena Esa pena Por el amor loco Ahora paga la condena De llevar en su corazón Por siempre es la pena No ve colores, no ve la meta Ya no son flores, son hojas secas Y lloverá y lloverá y lloverá Siempre debajo del tercio donde está condena Su condena Por el amor loco De quererse y no tenerse Por haber cortado el lazo Que aguantaba, que quedaba El niño pena Dice que le tema a la noche Que no soporta el silencio Es cuando vienen esas voces Que envenenan el niño pena Dice que le tema a la noche Que no soporta el silencio Es cuando vienen esas voces Que envenenan Que no soporta el silencio De quererse y no tenerse Que no soporta el silencio Gracias por ver el video.